Hola Charmander, que tal es Tizzy y Gansta, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy en mi, bueno, una de mis primeras carreras en Mario Kart de Wii U Estamos aquí con Daz, hola Y buenas chavales, buenas Y bueno, a ver, estamos aquí en Wii U, si me compro el Wii U chicos Ahí tenéis mi Nintendo Network ID que es Gansta Motunbu Es que manda cojones, tío Y nada, en fin, bueno, ahí tenéis el Nintendo Network ID ese, que cojones Y nada, pues vamos a echarnos unas carreras y tal A partir de ahora subiré videos de Wii U, en plan es más de Wii U Y otros juegos que tengo que leer de Wii U Un Pokémon que ha salido ayer de Wii U Bueno, que salió hace tiempo para GBA, pero ayer han sacado el remake para así decirlo en Wii U, si Y nada chicos, pues vamos a echar unas partidas 1.300 puntos, como veis soy un pro de la vida Pero bueno, no tengo... ¡Hostia, Cam, Cam! Es el de antes, tío El que hemos echado antes unas carreras y había un tío que se quedaba parado No, no, yo creo que está haciendo méritos para llegar a 0 puntos, tío Si no, no me lo explico Si, algo así tiene que ser o no sé O un amigo suyo muy cabrón que le esté intentando joder la puntuación Mira, mira, ahí está Gangsta Mira, no somos los Bowser, tío Me copia, Gangsta me copia Los Bowseramos Venga, a por el Giri y a por el Alemán Es Alemán, ¿no? No vaya a quedar que habrá mal No, no, sí, sí, no es belga, no es belga, es alemán Oh, Dios, que Dios Que... uff Vale Venga, ya, segundo Perfecto, no, tío Me he comido esto, ¿sabes? Ahora iré como el culo Es que nos hemos metido antes... Toma, toma, Max Ala, te he salvado, eh Te he salvado, te he quitado Max de encima No, y me han tirado a mí una mierda, tío Gracias, tío Sí, pues ahora te va Félix Aquí, que es Super Mario ¿Sabes? Con una mierda, tío Con una flor de estas Voy cuarto ahora, ¿en serio? La flor esa en verdad es una chusta, eh No sirve para nada O sea, te da un poco de turbo Y se va comiendo los que tienes al lado No, no, la flor esa no La flor es que lanza fuego, tío Ah Joder, malditas vacas, tío Toma, hala Tenía la estrella y no se la había puesto, ¿sabes? Y le he dado Putas vacas Putas vacas Putas vacas Dos veces me las he comido ya, tío Pobre vacas, tío Qué cruel es este juego A ver, que... Imagínate realmente que con una moto Y atropellas a una vaca, eh Hombre, yo voy en coche, ¿sabes? La vaca, pobre Bien Me han dado por fin Vale, algo útil Había un Yoshi parado No me jodas que el Yoshi es el tío ese Yoshi, ¿quién es? Ni puta idea, tío Bah, me he chocado, tío Derramo fatal con el gamepad este, eh Dios Yo, bah Más o menos me defiendo, pero Es que no sé, tío No me gusta mucho este... O sea, esto, a ver En plan Me pasa algo muy raro, tío Como que se me mete para dentro de las curvas Y ahora mismo no estoy con la moto, ¿sabes? Pero con el coche también te pasa lo mismo Sí, tío ¡Ah! ¡Qué asco! Claro O sea, me he metido, ¿sabes? En plan Creo que voy último Yo ya he ganado No, debe estar con Kun Kun por ahí, sí, vamos Pero... Sí, Kun Kun es Yoshi, creo Y va... va... Acaba de empezar la última vuelta O la segunda, ¿sabes? Es que me vas a mirar la pantalla abajo si quieres, ¿sabes? Va sexto, mira, te lo digo ahora Va sexto No, voy yo sexto Sí, te lo estoy diciendo Vas tú sexto Ah, ya, ya, eso ya lo sé Pero eso me lo pone la pantalla arriba Sí, pero es que tío ¡Qué asco! De prima! Uy, uy ¿A qué quedas? Séptimo Uy Ah, que está cerca, que está cerca y todo Creo que sí Ah, no, no Está toda por saco, tío Ese hombre ya ni juega, ¿sabes? Madre mía Madre mía La segunda carrera la intentaré hacer mejor Si toca otro circuito Es que he empezado bien Ah, no, que había más Lol O sea, que no he quedado ni tan mal, ¿sabes? No, no has quedado último Has quedado... No último Sexto No has quedado último Has quedado no último Muy bien, o sea... Aleatorio Es que mi cabeza no da para más A ver Dios, pero ¿cuánta gente llora? ¿Cómo mola esto? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Vas en Darkoil Vamos a putear a gansta Hombre, el de 3D se me daba bien, ¿eh? Pero este te digo yo que es una mierda de circuito O sea... Oye, el hombre ese del bigote, ¿en qué piensa? O sea... El de la barba Porque tiene la barba de distinto color que el pelo Qué divertido Sí Buena suerte Voy a usar el giroscopio Vamos a engañarle ¿Qué? Voy a usar el giroscopio No lo sé, pero yo no voy a usar eso Ni yo Vamos a usar el giroscopio Todos Estamos quedando a tendencia en el Mario Kart, ¿sabes? Creo que es el... Como si fuera el mando de la Wii, ¿sabes? El volante Sí Puedes usar el gamepad como volante No, tío No hay más españoles Joder con los alemanes, macho A liga tu o a Hostia, invasión, ¿eh? Son todos Sí, pero... Como... Gangsta... Mutumbo no hay ninguno Es Mish Melina Gangsta Tendría que poner Gangsta Mutumbo, tío Ya, ya, ya Y a ti, Dad Ya Y a ti, Dad Me pones da pit Vale Esta carrera está muy chula Porque sabes que normalmente los circuitos son Haces una vuelta y vuelves a hacer lo mismo Pues esta es de esas que llegas a un punto Y cuenta como una vuelta Ah, perfecto Pero realmente es un circuito solo Solo es una... ¿Sabes? Descender la montaña Eh, que hijo de puta, tío Le tiro una roja y no se la ha comido Pero ponedmelo más difícil, cabrones Es que a ver Estoy yo de host, ¿sabes? Entonces estás jugando con unos Mancos de kilos O sea... Bueno, y conmigo Que también soy un manco Pero... Joder Puto coche Gira, coño Gira Que no me gira el coche Pero si es que esta gente ni hace O sea, muchos de estos Ni derrapan las curvas Yo derrapo malamente Pero es que estos ya ni derrapan Es que sin derrapar es imposible O sea... O sea, sin derrapar es estar jugando un juego de coche ¿Sabes? O sea, en plan un gran turismo Y no Cuenta mucho... Toma Ah, joder ¡Hostia! Pues cuando te pilles el DLC mola Porque hay una... No, si, le tengo Pero hay que descargarlo Ya Hay un parapente que es como de Hyrule Está guapo Ah, si, le he visto El de Zelda El que... El personaje es Link, ¿no? O Link no es un personaje Es que no lo sé Sí Y hay un mapa que es el castillo de Hyrule Aunque ese mapa a mí me decepciona mucho O sea, es un poco malo A ver... No deja de ser el Mario Kart Ya, pero es sólo... No sé, podrían haberse ocurrido más Es sólo como una pradera Y en el medio hay como un castillo Pero ya está Voy séptimo, ¿eh? Me estoy superando a mí mismo, macho Madre mía, ¿cuántos somos? No sé Es que al jugar en el Gamepad no puedo ver nada Yo, claro, ya me pasa lo mismo Qué manco voy, tío Noveno Octavo Es que estoy derrapando Como el culo Tengo el champiñón reina este Pero es que me choco con todos lados, ¿sabes? Todo lo que hay me choco No me lo explico, macho Pues mira que esta carrera tampoco es que tenga muchos obstáculos Bueno No, no, sí, sí Con las vallas de las paredes Qué obstáculos, ni qué polla Es que con las vallas de las paredes No, no hay obstáculos No, no, sí Los obstáculos no son el problema ¡Joder! Está muy currado el público, tío Que van saliendo todas chimierdas por el costado Pero voy noveno Yo voy primero, tío O sea, detrás de mí estará el Kankan ese Somos... Ah, no, que somos 12 Bueno, bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Ah, que voy el 11, ¿sabes? No, no, que me ha adelantado el Liam este No, no, no Me acabo de tirar una concha roja a la falta de nada Por último, tío Por mirar la pantalla abajo me han adelantado 3, ¿sabes? Madre mía Gané, vámonos Ya está Tío, o sea ¿Por qué al Liam este le toca el champiñón reina y a mí no? Pero ahora vas último, capullo No, no, ahora voy el 11 Vale, estoy aquí adelantando, ¿eh? Madre mía Madre mía Tira el Bilbala, tira el Bilbala Madre mía, ¿cómo está? Qué suerte, qué suerte, qué suerte A Mario no le adelantas ¡No! Mira, casi quedé octavo Bueno, bien, bien Podría haber quedado octavo, ¿eh? Bueno, bueno Me hubiese tocado un segundo antes y quedé octavo Vale, perfecto Mira, no me han quitado ni me han dado puntos Vale, bueno, me vale, me vale Que tiene el volante es que ha usado el giroscopio No sé si lo has visto Sí O sea, que solo había uno que decía la verdad ahí Igual no era ni ese Ya, ya, ya Venga, vamos al giroscopio No, sí, sí Me ha gustado la experiencia Yo he votado random, tío Es que, o sea, maldito mapa, tío Son una mierda estos Ah, no me deja decir nada Yo iba a decir voy a usar el giroscopio ¿Por qué? Puta vida Somos los únicos notas que hemos puesto random Yo siempre voto random Porque no me conozco los mapas Hasta que me los conozca y tal Este mapa no sé cuál es Está muy chulo Tiene como O sea, ¿has jugado alguna vez al Crazy Taxi? Mmm, no Casi tienes 2000 puntos Sí, es verdad Joder, somos nueve, macho Puta vida Está bien Muy bien, sí Y antes hemos jugado unas carreras Y éramos básicamente Gangsta y yo O sea, es decir He arrancado muy bien, ¿eh? Sí, 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 señor Ah, este ya sé cuál es He saltado Sí Pero eso ya es igual en todos, ¿eh? Eso ya no es excusa No, ¿eh? Pero Vamos a ver ¿Cómo coño me he caído ahí? O sea, pero Pero qué Puta vida O sea, pero ¿Qué pasa, tío? Es que es una mierda el primero todo el rato, tío No hay emoción Vete a la mierda, tío Joder Vete a la mierda, vete a la mierda Es que, en serio Ya no veo a nadie Si miro atrás Cuidado que aquí hay como trenes Por ahí pasando Y te dan Es fácil No, sí, me convene de todos los trenes Que pasen, ¿sabes? Es el tema Oye No sé qué va debajo mío, ¿sabes? Debajo, ¿sabes? O sea, detrás, vale Pobrecillo Por lo que pesa Bowser Vale, venga, ya Una vuelta Ya vamos por la segunda vuelta Pues que potra ¿Potra no, hombre, tío? Esto es habilidad Hostia, espérate que le han dado una la bala bis, ¿eh? Por hablar me caigo al agua, tío Si es que soy retrasado Toma habilidad, ¿no? Habilidad Madre mía, que juego de palabras Habilidad Joder Navidad Selectividad Bien, bien, bien Puta Daz XD Tú Tú deliras Es que no hay nadie Es que es como jugar solo, tío Puta vida A ver Yo ya voy para allá, ¿eh? Te están tocando muchos huevos, ¿o qué? Por allá atrás No Es que voy prácticamente, o sea Tengo gente por ahí Pero estoy yendo prácticamente solo Voy séptimo ahora Y tengo al sexto aquí Y al quinto también Vamos Vamos Lo peor de este juego Es ir por el medio Porque te caen de hostias Por todos lados Es decir, te tiran los de adelante Plátanos Los de atrás No, si Mi problema no sé si Mi problema es que Voy sexto ahora Aquí tengo el quinto Séptimo Puta vida No, puedo ir cuarto perfectamente Si me lo ocurro voy cuarto Vale, han tirado algo para el primero Ahora, toma ¡Por qué puta! Bueno, me he caído al agua igualmente Así que da igual Sí, me han tirado la cosa azul Sí Bueno, sigo yendo Quinto, quinto, quinto Y al cuarto y al tercero Vamos Hay un tío que podría adelantarme Más o menos el tío Bueno, no De hecho no Vale Tengo los tres caparazones Perfecto Cuarto Yujú Estoy remontando Gangsta for the win Vamos que remonto Hasta returns No, no Que este tío tiene la puta mierda de la estrella A mí no me fastidies Ahora la uso Venga, ahora que ya se le ha quitado la uso Y para afuera, oye Oye, que rico, eh Aquí estamos No, puta vida Voy quinto, tío Voy quinto Pero puedo ir tercero perfectamente No, no, no Que me adelanten Que me adelanten Vale, no Pero gane otra vez Ala Toma, cómete el tranvía Mario, cabrón Ala Voy sexto, tío No puede ser Mario, te vas a comer el tranvía Es que Voy a quedar sexto, tío Y va He llegado a ir tercero, tío O cuarto Pero casi tercero ¿Cuántos seamos? Si éramos nueve Otra vez me voy a quedar sin puntos, tío Es imposible conseguir puntos Bueno, espera Que aún hay que esperar a que ganen los mancos ¿Te imaginas que como haya dos que deciden no correr Te estás aquí de por vida esperando? A ver Buah Has quedado Te han dado algún punto, ¿no? ¿O sí? Sí, tres, creo Sí Bueno, has ganado nueve puntos en seis carreras O sea, algo es algo Tío, casi a punto por carrera Qué penoso Venga, vamos a echar la última No, la última no ¿Cuántos hemos echado? No, no sé Creo que hemos estado ya tres Pero bueno Creo que hemos estado el segundo, ¿no? No sé Hola, tratadme bien Tratadme bien Este hombre ha sufrido, tío A ver A ver Qué pasada Qué pasada, increíble Voy a darlo todo Uf, te ganja Buenas noches Buenas noches Hola, hoy es el giroscopio Gracias por jugar En plan Gracias por jugar Eso es de Nintendo, tío Gracias por ser nuestros amigos Vale Dios Vaya pintas, ¿eh? Que tenemos aquí todo Sí, sí, sí Es flipante En plan equilibrado No ha tocado aleatorio No ha tocado aleatorio Qué va Joder, pero si todo el mundo ha votado aleatorio Ya, pues no Ya te he dicho que esto es muy troll Oye, pero a ver Hay que ser manco Y te lo digo yo que soy muy malo Para tener menos de mil puntos, ¿eh? O sea, empiezas en mil, ¿vale? Para que os hagáis una idea, chicos Es lo que te he dicho, tío Que para tener menos de mil hay que perder mucho Es que hay que hacer la aposta a casa Me refiero, es más fácil ir ganando puntos que ir perdiendo O sea, es así Voy primero, por primera vez ¡Ah, pronto! Ahí está, ahí está Hostia, este circuito me suena, creo Mira, vamos a jugar a Danstas, chicos A ver, no, no puedo Me ha tocado una moneda Me esperaba algo un poco más Este circuito está en 3DS, ¿no? ¿Qué? Este circuito está en 3DS, ¿no? No, no sé No me acuerdo del de 3DS Hace mucho que no juego Mira, estoy detrás Te estoy, vamos Oliéndote ahí el... Toma El cuello Le he visto reventar delante mío, ¿sabes? Va segundo, ¿no, Danstas? Sí Pues ya no ¡No! Voy quinto, cabrón Lo siento Tengo que quedar primero No vale, a mí me tocan mierdas en las cajas, ¿sabes? Verdad, ahí te he jodido bastante Bastante, dices ¡Joder! Tío, iba a segundo, ¿sabes? ¡No! ¡Puta vida, otra vez! Yo voy cuarto ahora Yo séptimo Ah, vale Ah, vale, sí, sí Digo, ah, que me ha avanzado otra vez La verdad es que jugando en la tele no jode mucho la manchita esta ¿Qué quieres que te diga? Pues ni en ningún sitio Este es absurdo, este objeto Hay tres El ADS Joder, poco Lo que mola del objeto este es cuando juegas contra la CPU Que se vuelven retrasados O sea, gracias a uno que me ha regalado el quito puesto Yo voy tercero ahora Hay dos alemanes en primera posición ¡No! ¡Pero! ¿Tres alemanes? Tío, me han chetado los alemanes Putos alemanes, tío Hay tres Que les obliga a jugar o algo Están ahí en un sótano viciando Sí, sí, sí Les obliga Toma, ala Joderos Mario Kart Spillen A ver Espera Aligatoa se llama Aligatoa Parece como cocodrilo en japonés, tío Sí En inglés Kaiman Alligator Aligatoa Aligatoa Bien, tengo la puta estrella Así que rompo todo Y me da igual todo Es una buena Es un buen resumen De lo que hace la estrella Básicamente, sí Hay que tenerla eso Para hacer ese tipo de resumen O sea, mínimo, vamos Pesados, tío Mi propio hijo Me está tirando caparazones Madre Puto gosina, ¿no? Uf Ah, se ha comido ¿Qué? Menudo lagazo He visto al tío estampándose Con una columna Y apareció detrás De la columna De repente No lo entiendo A ver, este juega hay lag, eh O sea Lo que pasa es que está muy camuflado Es decir, hay lag Pero tú no te das cuenta muchas veces O sea, tú has jugado Bueno, no O sea, si juegas a Smash De la Wii U Hay un lag Pero increíble Pero eso es en online random, ¿no? Por ejemplo, si juegas contra ti Imagino que era bien No, contra mí no hay ningún lag Pero o sea, si juegas con Girish O sea O sea, con Girish random Te tiene mucho lag Aparte influye, ¿sabes? En el juego Sí Vamos Que es una cagada Pues vas quinto Puedes ganar Bueno, ganar no Ganar no porque ya he acabado Pero Jaja Puedo quedar cuarto Ah, no Que soy pobre Quinto Puta vida Bueno, a ver Sexto de 12 Bueno, es algo Te van a dar puntos Sí, sí Por lo menos es eso, ¿sabes? O sea, que ahora estoy intentado Con seis puntos Escalar un poquito en ranking Luego ya iré mejorando Pero es que, chicos Además No sé jugar con el game Gamepad este Yo ya te digo Yo con el Gamepad Aparte A las de dos partidas Me canso O sea, me duelen las manos Sí, un poco No sé Pero a mí me gusta Vale, 1017 puntos Que buena Yo que Llevo a los 2000 Ya casi Un par de carreras Y llegas Es que has quedado Todas primero, tío Es que eres bueno Es que eres muy malos, tío Gracias No, tú no Tú te lo curras, tío Tienes buena intención Sí Eres malo Pero con buena intención O sea Hostia Porque esa vaca Tiene un piercing O sea Echamos otra más Sí, venga Vamos a echar la última Ya, chicos ¿Por qué hay una vaca Con un septum? ¿Con un? Septum Ni idea Ahora como no toque random Es para denunciar a Nintendo Es que Pero, pero, pero No tocará random No, mira Más random Pero no va a tocar random Tenemos que anunciar Que vamos a usar el giroscopio, ¿no? ¿Dónde está? Aquí Voy a usar el giroscopio Vale Vamos a usar el giroscopio Ya verás como no toque random Me tocará el azul, tío O el de la vaca Como toque el de la vaca Ya me cago en todo No No, tío Ah, vale Ya decía yo ¿Qué circuito ha tocado? El del delfín No sé cuál es No me acuerdo Cío delfino Joder Estamos entre alemanes Bueno, franceses Solo hay uno Y dos Mira que son malos Los ingleses Porque los dos Bajo mil puntos Bueno, y el Kankam ese Yo creo que está haciendo Razzo 0 O sea, lo está grabando O algo Es que fijo Que si vas a cero Te dan una palmanita En la espada Y te dicen Palpachis ¡Eh, que no, que gira! Que, lol, que Ah, que Lol, vale Que me había Tivo una opción Que era para LOL Giroscopio Al final Al final has puesto El giroscopio Si, pues puta vida El giroscopio Bueno, yo voy primero Otra vez Joder Ya te digo Si es que Si aprendes a usar la moto Va mucho, mucho mejor Que el coche Si, si, si Aprendes a usar Bueno, luego Y tal Cuando no esté grabando Y eso Me la pondré Pero No Quien me ha tirado Fuego Como seas tú No, ha sido un francés Te debía de todas formas Tirarte una vez ¿Eh? ¿Qué? Te debía tirarte una vez De todas formas ¿Cómo, cómo? Que te debía tirarte una vez Por el caparazón de antes Me ha tocado una cosa Que es como un boomerang Tío, ¿qué es esto? Esto es nuevo, ¿no? Mola, mola mucho Tienes como tres tiros Y pues Les das a los que están delante Y te vuelve Es como una Una concha Pero sin rebotar Cabrón Por nada Nadie Te das a ti No, no, no No, tío Voy noveno Y hay uno que tiene Lo del ocho, tío O sea Noveno No, el noveno Tiene lo del ocho Que me diga Esos son varios objetos, ¿no? Sí, es una mierda Porque no sabes Cual vas a tirar Y yo siempre los tiro todos Y me salen cuando Tienen que salir Pero bueno Mira que es feo El balleno este Que hay ahí en medio Bueno, la anguila O lo que sea Una anguila Creo que es Una anguila un poco Proporcionada Pero Es como Es una anguila Porque sí, ¿sabes? Es la anguila La anguila más fea Dios Oh ¿Ole he dado? Que rabia Hay uno que está aquí Disputándome La primera posición Vale ¡Ole! ¡Quinto, quinto! Y ahí voy a dar partido al tercero Si quedas tercero Está bien Tienes que quedar tercero Yo voy segundo, de hecho Pero está aquí al lado Y no están derrapando, creo Mira Vamos Cuarto Tercero ¡Ule! ¡Ule! Cuarto, tío Va, puto Puta mierda Yossi, tío Que llevo una estrella Hostia, os veo Os veo detrás ¡Oh, calabil! ¡Lul! ¡No, no! ¿Qué dices? ¿Pero cómo me puedo cargar malabil yendo ahí? Corre, corre, corre Corre, te veo O sea, me estás apareciendo ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡No, no! ¡Cabrón! ¡Uf! Casi te chocas, ¿eh? ¡Madre mía! Que me avanza ¡Que gano, que gano, que gano, que gano! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Oh, que potra! ¡Pero que potra! ¡Madre mía! ¡Tercero! ¡Sí! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Qué buena! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¿Viste lo que le hice a la primera? Podría haberte al segundo, tío Pero siempre ese sitio me sale mal y me como eso ¿Viste lo que le hice a la primera? ¡No, no lo vi! Tenía la planta y justo cuando iba a cruzar la meta le he pegado un bocado ¡Me lo he adelantado! Muy bien Mira, 1032, o sea, si quedas tercero ganas pila puntos Si tú has ganado 22 puntos porque al primero ¡Hala, hala! Sí, me dan siempre 22 En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un me gusta y un favoritos Y, bueno, luego vais a tener pixel mona a las 10 y media Así que, adiós Adiós